De estas hojitas de la stevia he sacado un extracto 100% natural Endulza tu alma Una gotica Ahí Equivale a una cucharadita de azúcar No cambia el sabor de tus bebidas No te vas a dejar ese sabor amargo también que dejan otros endulzantes No tiene calorías, no tiene carbohidratos Las personas que están perdiendo peso Al dejar de consumir azúcar y reemplazarlo por uno totalmente natural y saludable Van a desinflamarse Acuérdense que lo principal que haces es inflamación Y te aseguro que te vas a saciar de la misma manera No altera la glucosa en la sangre No tiene efectos secundarios Y no genera adicción como el azúcar Lo encuentran en floresparatualma.com Cuando tú compras mi stevia Te voy a enviar una guía súper detallada Te voy a llevar de la mano en todo este proceso Te voy a llevar de la mano en todo este proceso Te voy a llevar de la mano en todo este proceso